El próximo miércoles se dará a conocer el tráiler de la película Avengers 4, y también el nombre oficial de la película que es esperada por chicos y grandes, se informa en distintos portales de noticias. Por fin podrán verse dos adelantos del universo cinematográfico de Marvel. Hoy lunes 3 de diciembre se vio el de Captain Marvel, durante el partido entre los Philadelphia Eagles vs los Washington Redskins. El miércoles 5 de diciembre durante la emisión de Good Morning America en la cadena de TV americana ABC, Captain Marvel, es protagonizada por la actriz Brie Larson y la película está basada en uno de los personajes más poderosos del universo cinematográfico Marvel. Según reportes, hubo una referencia a esta superheroína en una de las escenas post-créditos de Avengers Infinity War 2018, pero se verá por primera vez en pantalla como protagonista de su propio filme. El domingo Marvel Studios divulgó el nuevo póster del filme, que cuenta en su elenco, además de Larson, a Jude Law y Ben Mendelsohn, entre otros. Sobre la trama, Carol Danvers, encarnada por Brie Larson, se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra queda en el medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Danvers es una piloto del ejército que debe asumir el rol de la capitana Marvel para defender a la Tierra de la guerra entre dos razas famosas de las historietas, los Kray y los S.K. Rulls. Los S.K. Rulls son una raza que puede adquirir el aspecto de cualquier ser vivo. Y los Kray son una especie avanzada en ciencia y tecnología, que emplea su desarrollo para hacer la guerra. Teniendo eso en cuenta, estos son las horas a las cuales tenemos que estar pendientes en diferentes países. Punto. New York, Est, 7 de la mañana a 9 de la mañana horas México, 6 de la mañana a 8 de la mañana horas España, 1 de la tarde a 3 de la tarde horas Chile, 9 de la mañana a 11 de la mañana horas Argentina, 9 de la mañana a 11 de la mañana horas Colombia, 7 de la mañana a 9 de la mañana horas en esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!